Let's go Centro de tratamiento Centro de tratamiento Con nuestra gran amiga A donde me llevas gran amiga Ah si claro si la perdes Si venga motores O toma por culo Quien sera un Ghostface un Major Un trampero lol Un fucking trampero Madre si esta con el motor este A ver si se lo va esto el motor tío Y podemos hacer cosillas Aunque la perdura eh Eso que esta cerca el trampero Eso que esta cerca eh Trampa Movimiento Purificando todo eh Eh hay ruina Maldición Hay ruina tío Creo que hay ruina Si hay ruina 100% confirmado Mierda Mierda Que va compañera Esta esperando el motor No Yo te puedo esperar contigo Si Que me espero contigo Que hace Que estas tonta No 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 Vale 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 Pues muy bien Vale 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 No Vale Vale las luces, tío. Madre mía, ¿cómo estás? Madre mía. Madre mía. Madre mía, ¿cómo vas tú? ¿No la corgas ni la levantas ni nada? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y lo suelta. Es ruina, ¿no? Si no ruina, ¿qué es? ¿Devorador? Es un maléfico, pero no sé cuál. Vale, ahora lo coge. ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha cogido, lo ha sortado? Madre mía. Vale, lo ha pillado. Si me das tiempo, compa. ¿Te cura aquí? ¿Te cura aquí? Delante de este. Y ahora vamos a activar la trampa esa. A ver, él no puede pasar por aquí porque tiene su trampa, ¿sabes? Caso que tenga trucos. Vamos a activar la trampa para tocarle los huevos. Viene. Cuidado. Vamos a activarle esto también. Le he visto el totem. Creo que no me había visto y ahora le ha cagado. Le he visto el totem, tú. A ver, si me das tiempo a desactivarlo. Madre mía, ru de motores, qué le están haciendo, tío. Está campeándole, tío. Sí, literal. Qué pringao, tío eres. Qué pringao. Hay que ir por el totem. Hay que ir por el totem, que hay otra trampa, tío. Es que las va a pillar él. Las va a pillar él, las trampas. No sé si tendrá el adón de que las trampas se pongan solas otra vez. Pero eso se abre igual ahora. Me pica el ojo. No, han hecho un rut de motores, tío. Madre mía. Madre mía. Venga. Vamos a botear la trampa. Vamos a quitar el totem también. Ya se ha cargado. Vamos a quitarla, a ver si da tiempo. Y no viene. De esta forma me puedo ir por ahí y ya está. Ahora vamos a mirar si tiene el adón de que las trampas se pongan solas. Otra vez. Entonces este lo pierde, venga. Ahora no se va. No tiene una trampa. Ni idea, tío. A ese motor de uno. Mira. Me da tiempo. Me da tiempo. Pringo. Vente, anda. Quiero un poquito ataudar. No sé por qué ha gritado la otra. No hay trampa. Vale, sí. Ha pillado trampa la otra. Nosotros no hemos pillado trampa, tú. ¿Habrá algo por aquí derechando? Vamos a sacar del gancho, tío. Esta partida sí la veo bien, tío. Partida con puntitos. Mira, trampilla. Tengo ya 800.000 puntos de sangre. Tengo 800.000 puntos de sangre. Y voy a subir... Al nuevo killer. Al nuevo killer lo voy a subir a nivel 50. Vente, vente. Vente, vente. Viene para acá. Tú, nin. Sartado, tú. Tú falla, WTF. Tío, que... No sé hacer 360 ya, tío. Os lo juro, el 360 ya no sé hacerlo. Y pilla trampa él. Es que es tonto, tío. Tío, que me está intentando ganar estornudar, tú. Estoy con la puta alergia que me da algo. Tío, que me está intentando ganar estornudar, tú. Tío, que me está intentando ganar estornudar, tú. Estoy con la puta alergia que me da algo. Y madre mía. Está viniendo... Ha muerto. Vale mía, tío. Vale mía, tío. No, venga, he pillado. Esto... Eh, aquí no, 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 no. No, he intentado todo. Qué asco, tío. Ahí no había... Una ventana, tío. Madre mía. El ganchito, papá. Tengo 800 mil y pico puntos de sangre y estoy ahorrando para... Para... El nuevo killer subirlo a nivel 50, tú. Pero lo que quiero en realidad cien por cien, ahora mismo son los puntos indiscentes. Para conseguir la nueva survivor. Lo que ahora mismo me interesa más. Me viene a rescatar y mala... Mala suerte. Está tuning, tío. Así que ni nada, tío, por aquí. Oh, sí hay que matar de este, tío, verdad. LOL. Está tuneleando, tío. Madre mía, tío, tuneleando, ¿sabe, hermano? En vez de... Madre mía. Bueno, mira, no pasa nada. Audas al máximo. Saca del gancho creo que también. No sé qué más también, tío. Al máximo. Objetivo creo que no. Mismo gancho, campeando. Trampilla estaba por atrás, tío. Por detrás mía, por ahí. Estaba la trampilla. Ok. Vale, se ha curado. Está haciendo motor, tío. Se habrá ido? Volverá. Eh, voy a morir Voy a morir La caja de herramientas cheta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tup, 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 tup Toma tunereado al final, eh Ah, también es verdad, tengo que hacer unos generadores 900.000 tengo ya Oh, hubo un puntito, tío Un puntito, tío